Pasa primero, le ve al muchacho, y ahí cuando se baja de la moto empieza a correr el muchacho. 14 años tiene el muchacho, este chico, este que corrió. Y le corre, verá, cuando se da cuenta que le viene, y ahí ya queda el motociclista. Al parar la moto y bajarse, ahí ya corre. ¿Qué? Usa que ese tiene que, bueno, cuando van entre dos es imposible porque el de atrás. ¿Cuántos casos ya vimos que el de atrás se tira ya? Cuando está llegando, ya vos no podés hacer nada. En este caso era uno solo, ¿verdad? Después los linces se tiran. Sí, no, terrible, cuando te van a asaltar. Y él no le permite. En este caso le permitió a este muchacho de 14 años. ¿Qué pasó? Para él, pues, va solo la moto, ¿verdad? Pero evidentemente con intención de asaltar, le cruza ahí en ese momento. ¿Qué barrio de esto? Limpio, ¿qué sonar? Pero se fue, o sea, que no sé, también porque pudo haberle interceptado ya allí despacio. Era para asalto, efectivamente, eso. Eso dicen, eso es lo que dicen cuando vean el video, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué huyó? Porque puede ser que ya haya sacado el arma y él se animó a correr. Le tiró su celular, dice. Yo no veo, pero ¿ustedes ven eso? Una pena se ve a la criatura, menos va a verse. Yo no veo que, pero acá la gente también observa cosas que... Bueno, esto en la zona de... Salado, limpio, ¿verdad? De acuerdo a los datos, que es lo que ocurrió ahí en el lugar. Ah, mira cómo se agacha el... ¿Podemos...? Nosotros tenemos posibilidad de acercar más acá con nuestra cámara, si ponemos en el video world, se agacha el del motociclista que se bajó a alzar algo para eso. ¿Verdad? Cuando él corre. ¿En serio? ¿Qué no es la gente? Ahí vamos a ver bien porque... A ver, acá. No. No, ahí ya pasó. Ahí ya pasó. Mira. Sí, se agachó. Sí. Ah, se agachó. Tiró su celular. Tiró el celular. Y ahí se agarra... Agárralo ya. Al final fue un robo, ¿verdad? Porque tira y corre. Tira y corre. Evidentemente iba con su celular, no sé si mirando. Con el bolsillo. Y ahí cuando baja... Porque ahí se le ve al conductor de la moto, ¿verdad? ¿Viste? Alza ahí, alza y se va. Al final logró su objetivo, entonces, ahí en la zona del Inca. Que vamos. Zona difícil ahí, ese trayecto largo que hacen muchos de los chicos también yendo y viniendo del colegio en ese lugar, ese al lado libre.